Dale tormenta Ya dejo los conceptos Canal rap en el club siempre tengo el intelecto Porque yo siempre me voy a improvisar Porque los conceptos yo muy bien los he usado Yo me estoy armando Para esta compi la final siempre me voy preparando ¡Ahhh! Camí en la calle sin salida Chame mano de eso se trata mi vida Yo tamo en la droga Y me empecé a improvisar para competir con los altos togas Como vos, entendés la improvisación Lo hacemos tranquilo y la inundación Eso pasa en la improvisación Mete la nariz en el agua no salva en la inundación ¿Entendés? Lo hacemos así tranquilo la calle sin salida Eso te va a pasar a vos después de esta movida ¿Entendés? Podemos seguir improvisando Para demostrarte lo que estamos Haciéndome, llame también No importa, sigue igual Ya, bien Ya, bien, ya La calle sin salida y ahí en el fondo estás vos Y ahí estoy yendo yo para tocar Marta piña, my bro ¿Entendés? Pero yo con vos no te voy a decir que no Me voy a parar de mano Un aplauso 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 Eh... Ya, cuando ponés tu estaco Y anda caminá por la ruta ¿Entendés? Pedazo de pelotudo Sos una puta No podés hacerlo así Te tiro el fluido, oído La yuta Es lo que te manda este Cuando te disputa ¿Entendés? Y no disputa La batalla de freestyle medio que quedó atrás Este pelotudo Me quiere bardear Y no le puede Te sale mal Ya, y no sé qué decir, my bro Porque no te conozco Pero igual, contra la rima que vos no me enrojo ¿Entendés? Ya, ya, ya Ya, ya Entonces mi perna te haga pesas pa' dices Tengo el estilo que sale mucho más que dirigible El rap te enseñó a vivir No sé qué mierda decir Pero no te enseñó a no redirte Porque no podés de completar 40 segundos Me parece a manito que vos sos más que difunto Porque yo te rapeo con toda claridad Voluntad en la ruta que gruta Mi rima a toda velocidad Van siempre para la otra ciudad Yo te rapeo, te estropeo siempre con claridad En el rap siempre te desintegra Calle sin salida, la despedida Yo rapeo hasta las tinieblas No me faltás Nunca una Tiro rima Toda no puede ser que más que oportuna Porque yo tengo siempre la claridad Llegaste a tu acera ronda Regalo nunca pudo irte pero es una oportunidad Ver como la clavo sinceramente Tengo el estilo puede ser la pinta en el tente Hay que ir con la venta Un lado, 3, 2, 1 Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso